Una propuesta para perfeccionar la formación profesional de maestros y profesores cubanos presentó ante el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un grupo de prestigiosos profesionales del Magisterio de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, entidad rectora en Cuba de la Pedagogía. Entre las premisas que defiende este tan anhelado y necesario perfeccionamiento, explicaron los expertos, está la formación general e integral del educador, ajustada a los nuevos tiempos, basada en la enseñanza de la ética, la cívica y la moral, así como en un dominio de la cultura política y científica, de las nuevas tecnologías y de la tradición pedagógica de la nación. Porque estamos hablando de dotar al maestro de un grupo de herramientas, desde todos los puntos de vista y sobre todo culturales, y no solo culturales generales, sino también culturales de la profesión, que permitan desde la ciencia poder enfrentar y solucionar toda la problemática que tiene la educación, por un lado, y por el otro, la propia universidad participar en la transformación del profesor que ya está en ejercicio. Y hoy si queremos que el maestro transforme la realidad educativa, hay que enriquecer esa cultura psicopedagógica para poder enfrentar los problemas y los desafíos que él tiene en su práctica educativa. De igual modo, en este contenido, reforzar también que no se puede hablar de cultura general integral sin hablar de una cultura política y una cultura de la ciencia. El presidente cubano, luego de conocer la innovadora propuesta de los académicos El Barona, agregó a esta concepción para formar integralmente a maestros y profesores la necesidad de incorporar a sus planes de estudios asignaturas capaces de educarlos como ciudadanos para que a su vez formen bajo ese principio a sus estudiantes. El tema ciudadano, el profesor como ciudadano, como ciudadano de una sociedad socialista, como ciudadano revolucionario, es un tema que tenemos que profundizar. Y si no preparamos bien a los profesores como ciudadanos, con ese concepto de ciudadanía, las condiciones nuestras, no vamos a lograr que la asignatura de cívica o las otras asignaturas que hagamos con ese corte para orientar mejor a los estudiantes, para prepararlos mejor, van a tener éxito. Pero la vida nos está diciendo, incluso con todas estas problemáticas ahora de vinculación con el barrio, de fortalecer el concepto de poder popular, del tema de la democracia y la participación, tenemos que enseñar a los estudiantes a ser ciudadanos en una sociedad como la nuestra para que puedan hacer ejercicio de la democracia, ejercicio de participación. De igual forma, el jefe de Estado insistió en que tanto la Universidad Enrique José Barona como las facultades y escuelas pedagógicas de todo el país tienen que potenciar la educación popular y la pedagogía social para transformar la vida en los barrios y convertir a la institución educativa en el principal centro sociocultural de la comunidad. Ustedes hace tiempo que plantearon como una premisa con la que estamos de acuerdo que la escuela se tenía que convertir en el principal centro sociocultural de la comunidad. Y la vida hoy nos está diciendo con todo esto de que hemos ido a los barrios que tiene que ser así. Pero ustedes están claros que no lo han alcanzado. Nosotros hemos tenido un déficit en la pedagogía social. Hay que desarrollar la pedagogía social. Y eso hace que quizás nuestros egresados y nuestros estudiantes en los distintos años no tengan el suficiente desarrollo para comprender la vulnerabilidad de los barrios, la vulnerabilidad de las comunidades. Y tenemos que hacer alianzas y trabajo intersectorial e interdisciplinario con más profundidad. Críticamente tenemos que reconocerlo así, que tenemos que prepararnos mejor integralmente en la comunidad universitaria para atender las comunidades que lo necesitan y las que no las necesitan tanto también. Porque hay que trabajar con todas. El perfeccionamiento de la formación de maestros y profesores comienza a aplicarse este curso en primera instancia en las escuelas ubicadas en Ciudad Libertad, donde también radica la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, para luego extenderla al resto de los centros educacionales de La Habana, provincia que presenta las mayores dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje en todo el país. Tenemos que lograr una transformación en la educación de La Habana. Como usted decía, el día que rendimos cuenta, y bueno, decía también el ministro de Educación Superior, bueno, todo lo que se haga, toda la preparación que hagamos, toda la investigación, toda la innovación, naturalmente tiene que tener un resultado concreto en la escuela. Yo creo que con esta concepción que se propone, con esta integración, yo no dudo que nosotros podamos seguir avanzando en la capital, que además hace mucha falta, ¿no? Esta propuesta para elevar la calidad de los educadores cubanos también se extenderá a una facultad pedagógica en cada región del país y en abril de 2022 se analizarán sus resultados ante el presidente cubano. Entonces, de validarse, se llevará a todas las provincias y municipios. Una idea que Díaz-Canel llamó a potenciarla y concretarla, porque estos temas de formación, tanto de profesores como de estudiantes, sentenció el jefe de Estado, deciden el futuro de la revolución. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.